La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Concédame que oiga Jesús tu clara voz Anímame si dudo, inspirame también Que donde me sintemos en todo hacer el bien Que donde me sintamos en todo hacer el bien